Unión Suiza, una quinta generación de la familia Vendriel, que ahora ya me estoy equivocando, porque hablábamos ahora fuera de cámaras que había una primicia y yo le he dicho, por favor, por favor, que me la tiene que contar, luego seguimos. Muy bien, pues mira, la primicia es de que no es 1854, sino que hemos ganado una generación, porque en estos últimos tres años, haciendo un poco y profundizando un poco en la investigación de la familia, hemos descubierto que no procedemos de Sáenz, que es como se decía, desde 1854 y desde lo que era entonces el pueblo de Sáenz, ahora un barrio de Barcelona, resulta que eso lo hemos trasladado al 1840 y fue el padre de mi tatarabuelo, Jaime Vendrey, que tenía un comercio que se llamaba entonces de Quincalla Fina, en el centro de la ciudad, de la ciudad murallada, porque evidentemente las murallas de Barcelona aún no habían caído. O sea que hemos atrasado esos 14 años atrás y ahora es desde 1840. Por lo cual ya hablaríamos de una sexta generación. Exacto, justo, ahora nosotros somos la sexta generación en este momento y la séptima que ya está trabajando con nosotros. En cualquier caso, una sexta generación de una empresa familiar, que eso es muy importante, de éxito, que de repente ahora se renueva de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, te tendría que hablar un poquito del pasado, no sé si va a ser un poco… Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Bueno, pues la empresa, como os he dicho, nace en el 1840, a través del padre de mi tatarabuelo, que regía en Barcelona. Luego él tuvo un hijo, que fue mi tatarabuelo, que se casó en Barcelona y que se fue a vivir a Sanz y montó su joyería allí. Mi tatarabuelo tuvo varios hijos, entre ellos Jaime, mi bisabuelo, que volvió a Barcelona en el 1880, justo cuando empezaban a tirar las murallas de Barcelona. Y os digo esto porque hay un desarrollo de la ciudad tremenda. O sea, en aquellas épocas es tremenda, ¿no? Monta su primera tienda en la calle Ampla, que era la calle más importante de la ciudad. Luego va a la calle Hospital, de allí nace mi abuelo, mi abuelo llega a tener tiendas en las Ramblas. En el año 1928 inaugura la tienda de Rambla Cataluña. En el año 30, después de hacer muchos viajes a Suiza y traer todas las grandes marcas a Barcelona y a España y haciendo la distribución de las grandes marcas de relojería que aquí no se conocían, monta por primera vez en la Rambla Cataluña en el año 28 la Unión Suiza como nombre. A partir de aquí, en el año 30, registra la marca Dubar y Unión Suiza y es el primer catalán y español que se va a Suiza, a la Chedefón en este caso, y monta una fábrica de relojes con más de 400 trabajadores. O sea, imagínate el potencial de la marca y el transcurso de la marca en todos estos años, que ha sido pionera y que a más a más no ha cambiado el nombre, sigue estando en el nombre de la familia Vendrey. Luego vino mi padre que acabó de reorganizar un poco la empresa y le dio mucho más nivel y luego ya hemos llegado nosotros hasta este nuevo paso que le queremos dar, que queremos ya, en este momento hemos creído conveniente ya, crear nuestra propia marca Unión Suiza Global, con todos los productos de joyería, de marroquinería, artículos de regalo, relojería, etcétera. Y este es el nuestro punto de partida que es hoy. Ahora hablaremos del futuro, que es el punto de partida de hoy, pero es que claro, es una marca con tanta historia que nos tenemos que remitir un poquito más al pasado, porque también hablábamos antes que a principios del siglo XX, que ya ha llovido un poquito, fue considerada la joyería más importante de Europa. Y esto también, esto viene al hilo un poco de lo que me contaba, que me decía, Barcelona también era una ciudad muy desarrollada. Sí, sí. Hombre, Barcelona se desarrolló muchísimo en aquella época. Y sobre todo, después, no fue en los años 20, en los años 20 la icona fue evidentemente la joyería de Rambla, Cataluña, pero la icona más fuerte yo creo que fue este establecimiento en el cual estamos ahora, que este establecimiento se inauguró justo después de la Guerra Civil Española, en el 36. En aquel entonces, esta joyería está considerada una de las joyerías más bonitas de Europa. Esto era evidente, además aglutinaba todas las grandes marcas que nosotros traíamos, importábamos y distribuíamos a España. Luego esto ya fue cambiando con los años y las empresas se fueron estableciendo por su propia cuenta. Pero en un principio todo esto vino de la mano de Unión Suiza. De todas formas, cuando entras en el establecimiento, aquí donde estamos, se nota ese saborcito de la elegancia de entonces, ¿no?, el glamour. Sí, sí, porque es algo que hemos ido perdiendo, por desgracia. Pero bueno, has visto un poco las fotos de mi abuelo, de mi bisabuelo, ¿no?, y de mi tatarabuelo, de mi padre, ¿no?, que eran gente... Ellos mismos llevaban el glamour en sí mismos, ¿no? Entonces eran joyeros de astellera, que llamamos aquí, ¿no?, de mesa, ¿no? Entonces todo esto viajaban, ¿no?, creaban negocio, ¿no? Todo esto, claro, les daba una oreola bastante importante. Eran gente que se cultivaban, que viajaban y, claro, había un savoir-faire, ¿no?, que es lo que precisamente ahora queremos potenciar, ¿no? Qué pioneros, ¿verdad? Porque hablamos de una época de España que se recuerda, a través de la historia, como una época bastante negra, bastante gris, con fronteras cerradas, con pocas ganas de salir fuera. Y de repente te encuentras con empresarios de este calibre que se van, que van a Suiza, que se traen lo mejor el expertise de Europa, ¿no? Sí, 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 pues esto era así. Esto era así, habían pioneros, no en nuestro campo, creo que en otros campos también los hubo, ¿no? Y, hombre, yo creo que eso fue importante. Yo me acuerdo que mi padre siempre me comentaba que en el año 40, cuando montó la joyería en Madrid, él se quedó a vivir allí durante casi dos años, ¿no?, potenció la joyería en Madrid y tuvo que cambiar la mentalidad, incluso del público, ¿no?, porque él aportaba, claro, una nueva joyería, un nuevo diseño y todo esto, quieras o no, costaba, ¿no?, pero llegó a ser un icono, o sea, llegó en un momento, que allí en Madrid se llamaba Vendré Joyero, que estaba en la Gran Vía, fue en Carral, cuando la Gran Vía era el máximo, que ahora vuelve a serlo, porque yo siempre he dicho que las calles principales de España, entre ellas está la Gran Vía, aunque parece ser que durante unos años, pues, después de la movida madrileña, en la cual yo vivía en Madrid, aquello fue un poquito abajo, pero aquello se ha recuperado, porque la Gran Vía es que es la Gran Vía, ¿no?, y fue en Carral, pues, que os voy a decir, la Puerta de Chueca, todo aquello lo han urbanizado bien y vuelve a estar otra vez en la posición que se merece, ¿no?, y en aquellos años la Gran Vía era tremenda, toda la gente de Sudamérica venía a la Gran Vía a comprar, era el punto de partida, el punto de partida de Sudamérica y el hilo conductor, ¿no?, con España y sobre todo del comercio, ¿no?, y claro, todo esto fue muy importante y nosotros estamos orgullosos de haber podido ser también o haber podido participar en todo esto, ¿no? Ahora hablaremos de cómo están los tiempos ahora y de cómo se prevé que estén, pero antes vamos a retomar ese punto de partida en el que estábamos hoy, nos encontramos con una sexta generación que nos acabamos de enterar, que afronta nuevos proyectos y nos queremos enterar, para eso hemos venido. Muy bien, pues esta sexta generación, yo soy el hermano mayor, luego están mis tres hermanos, Javier, David y César, cada uno de nosotros evidentemente cubrimos un espacio dentro de la empresa. Lo que pasa es que al darnos cuenta de la globalización y de que todo el mundo iba hacia un camino de globalización, nosotros hemos creado conveniente también seguir este camino, o sea, no quedarnos solo como unos establecientes de retail o como una empresa de distribución de relojes o como una empresa solo de distribución de nuestras propias marcas, sino de ampliar y aprovechar el fondo de comercio que tenemos en un suizo, que como has podido y te he podido explicar antes, es tremendamente amplio, y todo eso aprovecharlo en bien de la propia marca y potenciar esa nueva marca. Entonces, a partir de aquí empezamos a componer un poco la filosofía de lo que tendría que ser, el espacio que creíamos nosotros que tiene que ocupar la marca, que evidentemente es un espacio de lujo y de un nivel alto, los productos que íbamos a fabricar desde la relojería, la joyería, la marroquinería, desde el artículo de regalo, etcétera, etcétera. Para esto contratamos, creo que a dos diseñadores que yo creo que fueron o han sido muy interesantes para nosotros, que es Martín de Arzúa y Ricardo Domingo, que cada uno de ellos nos ha dado una visión para poder empezar a confeccionar todo lo que es la imagen, porque evidentemente el rótulo de la marca lo hemos cambiado, poniendo de icona el rombo, que siempre ha sido una icona de Unión Suiza, hemos empezado a fabricar todos los productos, el packaging, todo, y después ya hemos dado un salto a lo que es la fabricación. En cuanto a eso, también pensamos de que todos los productos que podemos los fabricamos en España y en Europa. En un principio no vamos a fabricar nada, ni en la India, ni en China, ni en el norte de África, o sea, creemos que Europa está suficientemente capacitada y tiene unos software fantásticos como para poder producir, y de hecho están aquí, y vosotros los habéis visto, todos los productos y todo fabricado en Europa. Es evidente que todo lo que podamos fabricar en Cataluña y en España va a ser prioritario, que de hecho ya hay prácticamente aquí un 70-80% de toda la fabricación que tenemos aquí está hecha ahí, y hay cosas que evidentemente no tienen viabilidad, como es la relojería, la marca Unión Suiza de relojes, que esto se tendrá que fabricar por fuerza, pues seguramente que en Suiza, y otros componentes como puede ser la escritura, que seguramente que, y de hecho ya estamos en contacto con fábricas muy importantes en Italia para que nos puedan realizar lo que es nuestro producto, todo diseñado por nosotros, evidentemente. Y por supuesto nuevos mercados y también nuevos targets, me imagino. A partir de aquí, hoy es el punto de partida, en principio en nuestros propios establecimientos Unión Suiza abriremos los corners Unión Suiza, donde solo habrá única y exclusivamente productos Unión Suiza. Para el día de mañana nuestra proyección es ir abriendo boutiques en España, en sitios importantes, porque evidentemente estabas hablando de un producto de un cierto nivel, y a partir de aquí internacionalizar. Para todo esto también hemos estado durante estos cuatro años trabajando y colaborando con Acción 10, a través de un proyecto que nosotros les presentamos y unas subvenciones que hemos obtenido, y hemos ido registrando la marca en todo el mundo, en todos los segmentos. Prácticamente tenemos la marca comunitaria en todos los segmentos, la tenemos en Estados Unidos, la tenemos en Asia, en muchos países y en Sudamérica también. Faltan algunos, pero evidentemente seguimos con el trabajo y seguimos evolucionando en este aspecto, para que el día de mañana precisamente podamos salir al exterior, qué es lo que hemos de hacer las empresas hoy en día. Cuando tú me hablabas sobre la crisis y tal, que íbamos a hablar, pues hay que intentar tener imaginación y si tienes algún valor añadido, ponerlo y potenciarlo para poder realizar cosas fuera. Creatividad y valor añadido, me imagino. Además, no tengo por menos que felicitarle bajo el punto de vista de que somos unos enamorados de las empresas familiares de éxito y sobre todo de la resistencia que tienen a las crisis. Sí, aquí hay una cosa muy importante. Primero, hay los establecimientos de toda la vida que tendríamos que, y permíteme que ponga un punto de conciencia a la ciudadanía, pero tendríamos que estar muy orgullosos de lo que tenemos. A veces nos vienen multinacionales y nuestras empresas no tienen nada que desmerecer delante de todas estas multinacionales que nos vienen aquí, porque son empresas nuestras, las hemos creado nosotros, hemos atendido al público catalán y español. Por lo tanto, yo creo que cada vez más los españoles tendríamos que ser un poco más proclives a lo nuestro, porque en definitiva es lo nuestro, y si defendemos lo nuestro nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Y yo creo que ese chip habría que darle la última vuelta. Yo creo que muchas cosas como Zara y Mango y otras muchas empresas, o Tows, otras muchas empresas, se ha conseguido, pero yo creo que aún hemos de ir un poquito más allá. Quizás a lo mejor la crisis también traiga racionalidad, de alguna manera, sentido común a esta manera de consumir. Quizás a lo mejor consumir más producto de calidad interno que más volumen de menos calidad. Bueno, eso lo vamos a ver, porque también vamos a ver cómo se desarrolla. Hombre, yo espero que la clase media en este país se pueda mantener, porque yo creo que sería un gran error no mantener las clases medias de nuestro país. Yo creo que las clases medias son las grandes consumistas. Yo creo que ahí hay un espacio donde nosotros, pues en las partes medias altas y altas, tenemos nuestro espacio, por lo tanto yo creo y espero que esta crisis la podamos sortear lo antes posible. No nos paremos, no nos paremos. Y que la ciudadanía, dentro de los miedos que nos ponen, pues siga haciendo el día a día. Y si hay que consumir algo para darnos un placer, pues podamos hacerlo. Siempre evidentemente con sentido común, pero ojalá todo este segmento medio no lo perdamos. Hablemos un poquito de miedo, ya que estamos hablando con un gran empresario, porque a lo mejor nos puede tranquilizar o no, pero acabamos de empezar el año y las noticias son como muy alarmantes. No sé si desde el sector empresarial, sobre todo además desde el sector empresarial familiar, se nos puede tranquilizar o no. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Es tan negro como se pinta? ¿Podemos reaccionar? Usted de momento decía que no nos paráramos, ¿ya es algo? Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que las cosas no las hemos hecho muy bien. Yo creo que... Yo soy una persona involucrada en mi ciudad. Soy presidente de Shopping Line, que estoy en Turismo de Barcelona. Estoy en el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona. Estoy en FEMCAT, estoy en Comercia. O sea, me considero una persona implicada. Yo creo que la sociedad civil tiene que implicarse, ¿no? Porque a lo mejor hemos dejado demasiado en manos de los políticos y yo creo que ellos también nos reclaman, ¿no? Nos reclaman para que ayudemos, ¿no? Y creo que ahora más que nunca son conscientes de que nuestra sociedad ha de funcionar con la sociedad civil y evidentemente con la clase política porque además se necesita ya de estar, ¿no? Pero yo creo que hemos de cambiar la conjunción. Yo creo que la conjunción ha estado equivocada y la sociedad civil ha dejado de hacer demasiado a la clase política y la clase política se ha desinteresado demasiado por la sociedad civil. Yo creo que esto lo hemos de arreglar. O sea, que al final los pactos van a tener que ser con la sociedad más que entre partidos políticos. Es que la sociedad está ahí y la sociedad es la que va a sufrir todo lo que nos va a suceder, ¿no? Entonces es evidentemente que eso habrá que reconciliarlo. No sé si ahora se podrá porque son momentos difíciles y evidentemente hemos y los gobiernos que nos gobiernan ahora tanto en Cataluña como en España van a tener que tomar decisiones y de hecho las están tomando, ¿no? Y eso lo vamos a tener que superar, se va a tener que superar, ¿no? Pero después de eso yo creo que tendríamos que hacer un acto de constricción importante del por qué nos ha pasado todo esto, ¿no? Tanto unos como otros. Yo creo que allí, yo lo dejo allí, ¿no? Pero yo creo que son reflexiones muy importantes para nuestro futuro. Muy importantes. Reflexiones que además si no se hacen, la consecuencia sería tremenda. Ya estamos en un punto límite, ¿no? Hombre, dicen que la historia es olvidadiza, ¿no? Pero a mí me gustaría que lo que nos está sucediendo ahora no se olvide, ¿no? Nosotros pasamos de una dictadura a una democracia. Tal vez eso fue muy repentino y en España ese proceso se hizo yo creo que connotable y así pues todos los agentes internacionales nos lo hicieron notar, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo eso ha habido fallos, fallos muy importantes, ¿no? Y luego siempre hemos de pensar que el dinero público es de la sociedad, ¿no? Y los políticos cuando gestionan nuestro dinero han de ser muy conscientes de lo que gestionan y han de ser muy conscientes de lo que es el país y hasta dónde puede llegar. Y es como la economía doméstica, ¿no? Tú no puedes gastar más de lo que no debes, ¿no? Y aún y así evidentemente puedes tener una cierta deuda, ¿no? Pero yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido lo correcto. Dígame, ¿una empresa familiar como la suya de siglos, que genéticamente ha pasado por bastantes crisis, afronta estos momentos familiarmente, me refiero, con más o con menos miedo que una empresa, por ejemplo, de nueva creación? Nosotros lo afrontamos con mucha ilusión. Los miedos, hombre, evidentemente cuando pones un proyecto en marcha, pues siempre tienes, bueno, yo no le llamaría miedos, pero bueno, la incógnita a lo que va a suceder o pueda suceder. Y sobre todo, el miedo está más en lo personal, ¿no? En, ¿sabré yo desarrollar? ¿Tendré yo la capacidad para desarrollar este proyecto? O sea, es casi más ese miedo, ¿no? De no fallar, de no fallar a la marca Unión Suiza y a la sociedad, ¿no? Que en el fondo pueda ver bien de que una marca con seis generaciones aborde un proyecto como el que nosotros estamos abordando, ¿no? Y por otro lado, los miedos a las crisis son relativos, ¿no? En este país, claro, mi familia pasó una guerra, ¿no? ¿Qué peor que una guerra? Más a más entre hermanos, ¿no? O sea, guerra civil, qué peor, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que nosotros hemos volado muy arriba y ahora evidentemente hemos de bajar más abajo a nadie. Le gusta bajar y todo cuesta, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar a poner sentido común, desde las familias a las empresas hasta los gobiernos. O sea, y nos hemos de resituar donde nos pertoca, ¿no? Y a partir de allí, trabajar, trabajar y trabajar. Vamos a ir terminando, pero denos algunas claves. ¿Es el sector de la joyería y de la relojería de lujo, de alguna manera, un sector refugio en estos momentos para la inversión? No, yo creo que no. Yo siempre he dicho que la joyería, y siempre me ha gustado pensar, aunque coetáneamente tenga alguna relación, ¿no? Porque dices, bueno, pues compro una marca y siempre tiene un valor, o compro algo de oro y es evidente que el oro siempre tiene un valor, o un diamante y siempre tiene un valor. Eso es evidente, compras un trozo de plástico y no lo tiene, ¿no? Pero eso está intrínseco en el propio material, ¿no? Pero yo quiero pensar, y en esa filosofía montamos todo lo que es la nueva imagen de la marca Unión Suiza, y es que regalar joyas es regalar amor, ¿no? O sea, cuando alguien regala una joya, ¿no?, una pedida, el día que nos casamos la alianza, a tu novia o a tu novio le regalas una joya o un reloj, le estás regalando amor, porque el que lo recibe es área y queso tiene un coste elevado, porque los materiales en sí son nobles y tienen un coste elevado. Quiere decir que un poco sigue llevando aquel hilo conductor del amor, ¿no? Y el esfuerzo, ¿no? Te quiero tanto que te he comprado este diamante, te he comprado este reloj, te he comprado, ¿no? Y yo quiero seguir pensando esto y quiero poner esto en el mercado, y quiero poner ese pensamiento en el mercado, porque creo que es un pensamiento mucho más humano, mucho más humano que el propio para comprar oro, pues ya hay empresas que compras y vendes oro, pero eso yo creo que no está en la dimensión de lo que es los joyeros y de lo que es, en este caso, el glamour y el cariño y el amor y todas estas cosas que yo creo que van en un paquete completamente diferente. Y ya terminamos, pero para terminar eso, ¿qué es lo que destacaría de las nuevas colecciones de Unión Suiza? Bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros hemos sabido coger un ADN común en estas colecciones. Un poquito hemos cogido el pasado, pero para ir al futuro, sin olvidar el pasado, ¿no? Y entonces yo creo que todo esto nos va a crear un tipo de joya que va a ser, evidentemente, que va a ser para el presente y para el futuro, manteniendo sus connotaciones del pasado. En un principio supongo que serán y vendrán todas muy interrelacionadas a través de lo que es nuestro icono, que es el rombo, ¿no? Y que además hemos descubierto y sobre todo Ricardo Domingo y Martín de Arzúa han descubierto que realmente tienen unas posibilidades tremendas, ¿no? Y entonces en una primera fase, todos los productos, tanto de marroquinería como de joyería, como de escritura que estamos desarrollando, la relojería vendrá un poquito más tarde, todo tendrá un hilo conductor que se basará en eso. Pues vamos a abrir estas colecciones. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Se me ha quedado otro síntro porque he tenido que no la posicionar por allá. ¿Cómo? ¿Estamos? Muy bien, felicidad. Muchas gracias. Ya estamos perfecto. No hemos tenido que cortar, no tenemos que acercar nada. Ha sido interesante, ¿no? Gracias.